Hace rato no te veo No sé por dónde empezar He tenido mis amores Y no he dado en el banco Me he perdido y me he encontrado Explorando paraíso Me muero por estar a tu lado Quisiera poder desahogar todo esto Estamos tan cerca y tan lejos Habrá que esperar un poquito Me enteré que andas a tope Que el trabajo no te deja respirar Que la soledad te pesa Y no puedes descansar Te propongo nos veamos Y cerremos en verano Reírnos del problema Y de toda tragedia Me muero por estar a tu lado Quisiera poder desahogar todo esto Estamos tan cerca y tan lejos Habrá que esperar un poquito Es escuchar tus manos en morir Tú me conoces Y déjame estar a tu lado Me muero por estar a tu lado Y de todailar Me muero por estar a tu lado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!